Y muy buenas tardes ya, ya son las doce, ya justo a la media y hoy en nuestro programa Mr. Chihua vamos a hablar, como ya nos decía Susy, de el pueblo maya quechí y por eso tenemos hoy a nuestra invitada, bueno las voy a presentar, ella es doña Arlinda y nos va a hacer favor de platicarnos de esta cultura, ella originalmente es de Guatemala, nos decía de un pueblo que se llama como Cobán, y cómo es que entonces, ahora está viviendo cerca de la Jusco, cómo es que llega de Guatemala aquí al Distrito Federal. Bueno, cómo es que llego acá, yo creo que uno por trabajo y por la misión que tengo, que llego trabajando, más bien inicialmente, llegué del 93 viviendo con la cultura Mazahua en el Estado de México, y pues allá compartimos, yo trabajé mucho con niños, pues también jugando lo que jugaban hace rato, y canciones, pues este, y así llegué, pero sobre todo es cuestión de trabajo con las comunidades, pero generalmente he trabajado con gente indígena, primero Mazahuas y después pasé con los Oaxaqueños, a Oaxaca, y luego pues llego aquí al Distrito Federal, que también, pues hemos formado un grupo que somos formados por 8 culturas, 8 o 9 culturas, este, y que nos llamamos los pueblos originarios, y bueno, este, ahí sigo viviendo en la colonia Jusco, ahí en los Pedregales, y que es muy bonito el lugar, y pues estoy muy contenta. Ok, ahora platíquenos un poco de su cultura. Bueno, quizá comenzando, este, yo soy quexí, me llamo Erlinda, este, Erlinda Ixí, en primer lugar, mi apellido Ixí, significa chile, sí, significa árbol o leña, este, los quexíes llevamos como apellido nuestra pertenencia, nuestra propiedad, como cultura, seguramente mis antepasadas cultivaban muchos árboles y mucho chile, entonces, eso es nuestro apellido, e incluso, o sea, desde que nosotros nacemos, pues realmente estamos como consagrada a la propia tierra. Y bueno, yo, este, de la cultura quexí, este, mi niñez, en el sentido de que yo, pues, este, nací cerca de un río, jugué en el río, este, pues con todos mis amigos y amigas, y era, o sea, muy feliz, o sea, con toda la naturaleza, también entre los animales, las serpientes, sobre todo, son los que bajan en el tiempo de verano, pues, ahí jugábamos, o sea, pero no nos pasaba nada, ¿verdad? Entonces, la cultura quexí, nosotros tenemos una visión, sobre todo, en cuanto a la naturaleza, somos amantes de la naturaleza, sobre todo, tierra, cerros, agua, pues, es todos los elementos de la vida, ¿no? Hace rato hablábamos que es abril, el mes del niño, y precisamente nos estaba contando un poco de la infancia, usted es el pueblo de Chile, como muchos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, tienen un contacto directo con la naturaleza, tienen un respeto mutuo, guardar ese equilibrio entre el ser humano y los demás seres en la tierra, y con la tierra misma, ¿cómo es vivir la infancia en el pueblo quexí? Pues, ¿qué te puedo decir? Muy feliz, mi infancia fue muy feliz y para, y para, digamos así, regresando a mi infancia, pues, también veo a mis compañeros y compañeras, éramos, pues, niños y niñas, este, pues, jugábamos juntos, ¿no? Lo que jugábamos realmente, bueno, este, desde pequeñito, antes de irme a la escuela, mi hermano, pues, me llevaba a Río, entonces, este, era nuestro, nuestro espacio, nuestro lugar, caminar, escoger piedras, y cuando yo entré a la escuela, igualmente, o sea, era en el río, porque la escuela estaba en la orilla del río, y ciertamente los, pues, los maestros, creo yo, no tenía, ya nos conocen, ¿cómo decir? Nos conocemos que somos de la naturaleza y como que no, no, no había ese peligro, ese miedo de que tú te fueras a Río, sabíamos hasta dónde llegaba también como el riesgo, ¿no? Entonces, nuestro juego era muy feliz, ciertamente los muchachitos, pues, jugaban pelota, ¿no? Pero igualmente las mujeres nos juntábamos entre todos, hombres y mujeres, jugábamos pelota, pero la pelota no era pelota como ahora, ¿verdad? Plástico, la pelota era de trapo, entonces, este, digamos, los niños hacían la pelota. Ustedes mismos abrigaban, ¿de qué era esa pelota? Era de trapo, de trapo, de cualquier trapo, este, se hacía bolita y se amarraba y era nuestra pelota. ¿Y cómo jugaban con ella? ¿Se la pasaban? No, este, así como fútbol. Ah, ok. Sí, bueno, este, yo creo que es a nivel cultural, este, el juego de pelota ya ha existido. Entonces, igualmente, pues, nosotros jugábamos la pelota o también mi niñez, como niños y niñas, este, también en el pueblo, en la cultura, también hay, está la mayordomía o la cofradía, como llaman ahora, este, igualmente nosotros jugábamos a los santos, ¿verdad? Al santito, llevábamos, era muñeca, ¿verdad? Muñeca que hacíamos de trapos. Entonces, nosotros llevábamos y cargábamos y cortábamos flores de las, digamos, de la montaña de la naturaleza, eran nuestras flores y de hecho eran muchas flores silvestres, que puedo llamar ahorita, pero para nosotras nuestras flores, ¿verdad? Este, y en el río también sacábamos lodo, tierra y hacíamos los trastes. Entonces, ese y así fue nuestro, nuestro juego, que era a nivel religioso, a nivel social, o sea, porque la vida para nosotros no es separado, porque es todo ver en unidad, tanto los animales como el río, el juego, este, digamos como la religiosidad, es todo en conjunto, entonces es toda nuestra vida que nosotros vivíamos, ¿verdad? Era ver todo como el todo, sin separar. Ahorita que comentaba esto de que jugaban los niños y las niñas, cuando eran pequeños jugaban juntos, pero ¿qué pasa cuando se vuelven grandes? ¿A qué se dedican los hombres? ¿A qué se dedican las mujeres? Bueno, este, generalmente yo creo que a nivel cultural, sí, los hombres se dedican más al campo, pero yo no podría subrayar tanto eso, porque también nosotras las niñas íbamos también al campo, este, yo crecí más con mi papá que en cocina con mamá, este, trabajábamos la tierra, trabajo, como a decir, era más justo, como ir al campo, tener esa relación con la tierra, este, el tocar, el que te ensuciabas, o sea, era muy bonito, ¿no? Este, incluso cuando a nosotros nos daban, este, por ejemplo, dinero para nuestro domingo, con mi hermano, éramos los dos casi, bueno, nos llevamos un año, este, íbamos, enterrábamos el dinero, y ahí era nuestro, digamos, nuestro guardado, ¿no? Este, ya sabíamos dónde teníamos el ahorro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, los hombres ya después, pues, ciertamente la mujer tiene que dedicar más a la casa, este, los hombres al campo, pero generalmente también nosotras las mujeres, y mi hermano también hacía tortilla. Era un trabajo cooperativo, entonces, pero esto en cuanto a la familia propia, pero se da en general en el pueblo. La mayoría, la mayoría cuando vamos creciendo, este, sí, o sea, la mayoría de hombres y mujeres vamos al campo, también las señoras, solamente cuando ya se casan, se ve la diferencia, que la mujer está más en la casa y los hombres más en el campo, pero mientras estamos con papá y mamá, la mayoría vamos al campo. Cuéntenos un poco sobre su familia, cuántos eran, cómo se llevaban. Bueno, este, nosotros fuimos nada más cuatro, cuatro, dos hombres y dos, dos mujeres. Este, tengo una hermana mayor, este, bueno, realmente en la casa o en la familia, en el mundo indígena y también en mi tiempo, este, realmente no nos dedicábamos, o sea, como mucho tiempo a juego, solamente, pues cuando uno está más pequeña o también cuando va a la escuela, pero ya después, este, generalmente nos dedicábamos a trabajar en el campo y en la casa, ¿no? O a negocios, igualmente a comercio y yo también comencé a, como a vender, a comprar, este, pues cosas también de pequeño, o sea, la necesidad de la familia, eso también muy sentido por los niños, por lo menos eso nos transmite mucho los papás. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, pues, como que ese sentido de comunidad, sentido de familia, sentido de responsabilidad, también eso nos inculcaba mucho de pequeño, porque teníamos que colaborar. Ajá. Ok, y doña Erlinda nos iba a contar un poco de esta relación que en especial tiene el pueblo quechí, perdón, me he concentrado todavía el pueblo quechí, con la naturaleza, en especial con los cerros, porque cerca de la comunidad donde vive hay una relación estrecha con el ambiente, pero sobre todo con los cerros. ¿Cómo es esto? Platíquenos un poco. Bueno, este, nosotros creo que como cultura quechí, nuestro principio, hay un gran principio que es respeto, que es armonía, unidad. Esas tres cosas tiene que, o sea, juega mucho en la vida personal, en la vida familiar, en la vida comunitaria. Estos tres, este, y de hecho lo decimos, ¿no? Junahil es la palabra unidad. Todos tenemos que ser uno, unir nuestra opinión, unir nuestra palabra, unir nuestra decisión. Eso no significa de que, este, lo que yo digo, eso sobresalga, no. Debemos llegar a un consenso, pero, ¿cómo realmente buscar la unidad? Este, la armonía con la naturaleza, eso tiene que ver muchísimo y de hecho es lo que rige, es lo que rige nuestra vida. Respeto a la, a la persona, respeto a mi palabra, tu palabra, nuestra palabra, pero respeto a la naturaleza, al aire, al agua, al sol, a la sombra, a la oscuridad, al silencio, eso es todo en conjunto. Por eso decimos todos somos uno, en uno, en uno que es mayor que uno, que es alguien superior que nosotros, quizás sin nombrar Dios, ¿verdad? Pero hay alguien mayor entre nosotros y ese uno, debemos ser uno en él, ¿verdad? El respeto, el respeto realmente, este, eso se da, bueno, ya como te decía, eso tiene que dar en mi palabra, desde tu palabra, desde nuestra decisión y que todos debemos caminar juntos, nadie se queda atrás, eso también lo dice el Popol Vuh, que es el libro sagrado que, de los, de los mayas, de los quichés, quichés y quechíes, ahí estamos de la misma rama. Entonces manejamos y conocemos, pues es el libro sagrado que rige también nuestra vida, este, como no es, o sea, es toda la esencia de la experiencia de nuestros abuelos, abuelas, está plasmado en eso y eso es la ley, ¿no? En cuanto al cerro, el cerro, este, para nosotros, como que chíes realmente nosotros, este, tenemos como esa, como decir, es donde vamos, donde nos comunicamos y el cerro no es Dios, por cierto, pero es la presencia de un Dios invisible, es la presencia de algo cercano que lo sentimos, que lo tocamos, con quien hablamos, por eso le pedimos permiso para sembrar, le pedimos permiso para construir casa, para construir puente, le pedimos permiso para que realmente, pues, y él nos escucha, es el cerro para nosotros es vivo, tiene su espíritu y cuando vamos al cerro, también lo escuchamos, este, allá van los abuelos, las abuelas ciertamente van también los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Pero hay una cosa que allá en el cerro al entrar, pues tienes que prepararte antes, con mucha, como decir, con esa, con ese entusiasmo, no solamente entusiasmo, sino armonía, que tú estés en paz para escuchar lo que realmente puedes escuchar en el cerro. Al entrar en el cerro, porque está el, se le considera como el dueño de la comunidad, donde vamos a pedir y no solamente hay un cerro, hay cerros principales que cuida, que son, que son los guardianes de nuestras comunidades, donde vamos a pedir maíz, donde vamos a pedir, este, tanto las semillas, como las frutas, como, o sea, todas las cosas que nosotros necesitamos, igualmente para matar un animal. Entonces, debemos pedir permiso y eso es lo que rige, por eso decimos, bueno, el respeto tiene que ver mucho en todos los sentidos y es algo propio y lo sentimos y que ciertamente también se va perdiendo, ¿verdad? Y la armonía desde entonces. Entonces, en el cerro se escuchan también los perros que ladran cuando llegamos a visitarlos. También, este, se presencian, por ejemplo, el maíz, que allí está el maíz, ¿verdad? Aunque lo toquemos, no lo sintamos, pero ahí están, la calabaza, por ejemplo, está allí, el agua también se encuentra en los cerros, en las cuevas, las grutas, o sea, es lo propio, ¿no? Ahorita también decimos, para nosotros la casa de los abuelos, ahí nos comunicamos con los espíritus de nuestros antepasados, nuestra historia no está desligado con nuestro pasado, somos una historia. Entonces, vamos construyendo, nuestros abuelos nos dejaron, la sabiduría nos dejaron muchas cosas para poder vivir, que nos orientan y pues ahí vamos a pedir. Entonces, allá hacemos silencio, allá hacemos oración, allá ofrecemos, pedimos y así, pues nosotros, este, pues vivimos, ¿no? Y también agradecemos, no solamente pedimos, sino también agradecemos y ofrendamos. ¿Cómo piden permiso al cerro? Pedimos permiso al cerro, pedimos permiso al cerro, bueno, nosotros tenemos, este, el cerro es, tiene un gran valor, en primer lugar, así como te digo, es como la presencia de alguien que nos escucha y que nos va a dar lo que nosotros pedimos. Y en segundo lugar, este, al cerro le llevamos, este, le llevamos cacao, que es lo propio, no usamos agua bendita porque no ha existido, pero lo propio es eso, el agua bendita, este, para nosotros es rach cacao, es molido el cacao, echado agua, en crudo, no es cocido y eso nos sirve para la bendición. Entonces, le damos también de beber al cerro, también le damos de beber a la semilla cuando sembramos, le damos de beber a la madre tierra, también cuando, cuando tocamos, cuando, desde que lo limpiamos, también le damos comida, que es gallina, ¿verdad? Este, pues, le ofrecemos, ¿verdad? Aunque al final nosotros lo comemos. Se lo ofrecemos en espíritu, en esencia, pero después nosotros lo aprovechamos en física. Claro, lo aprovechamos, pero tiene este sentido profundo realmente, bueno, ya ofrecimos, ahorita le toca a toda la comunidad, ya no solamente la familia, sino la comunidad, ¿verdad? Entonces, quemamos incienso, el copal, quemamos este pom, que es la esencia de un árbol, que se da en nuestra tierra, entonces, o sea, todo eso le ofrecemos, por eso le pedimos y le decimos que nos dé permiso de tocar la tierra porque es suya, no es nuestro, nosotros solamente hoy lo tenemos, pero no nos corresponde, entonces le pedimos y también cuando ya nos dio la cosecha o todo lo que le pedimos, nos toca agradecer, igual llevando este cacao, gallina, este tamalitos, todo lo que nosotros usamos, le ofrendamos y le agradecemos y terminamos igual en la comunidad, ¿verdad? Tanto la familia como la comunidad, pero el cerro es también donde pedimos que cuide a sus animales para que no perjudique nuestra siembra, entonces, y eso lo creemos y se da entre nosotros, entonces, este, un ejemplo, dice mi hermana, un año, ¿no?, entraron los animales en su siembra y todo lo, porque son tepescuintles, entraron y de un solo como botaron muchas, mucho maíz, mucha mazorga cuando ya se estaba así como el o después, y ella dijo, nos faltó algo, entonces, vamos a quemar el pom y a hacer oración y vamos ahí alrededor de la milpa, pues que detenga a sus animales el cerro, entonces ella fue, hicieron como familia y ciertamente no aparecieron más, entonces, es como los secretos, la sabiduría también para poder proteger y para poder comunicarnos, tener esa vinculación con el cerro, valles y toda la naturaleza, por eso decimos armonía, unidad, respeto. Ay, pues que bonito, la verdad es, como dice algo que nos dejaron nuestros abuelos, es una enseñanza que ojalá no se pierda, ojalá que los jóvenes la recuperen, lo vuelvan a vivir, vuelvan a sentir ese contacto con la naturaleza y antes de seguir, vamos a escuchar los comentarios en el chat, a ver qué nos dicen los que nos ven. Bueno, creo que estamos impresionados, la verdad es que es una forma de ver la vida muy alegre, estamos contagiados de la alegría de la señora Linda y le agradecemos sus enseñanzas, creo que tenemos que regresar a la naturaleza y hacer, como ya dice uno con ella, Sergio le está preguntando a qué edad llegó a México y si llegó acompañada de sus padres, le está dando las gracias por compartir sus vivencias, que por cierto muy sanas y se nota que los disfrutaba mucho y la 56 nos está comentando, es muy interesante conocer sus vivencias y sus experiencias como integrante de un pueblo. Gracias. A ver, platíquenos, cuando llegó, qué sintió, con quién venía, dónde llegó, cómo la recibieron. Bueno, si les platico, mi experiencia de viaje fue un sueño para mí, o sea, venir a México, conocer otra cultura, venía, cómo decir, yo estaba en mi propio pueblo, porque había vivido en la capital por estudios, pero regresé a mi pueblo a los 25 años más o menos, y allá viví tres años más, en mi pueblo, trabajé con jóvenes líderes de comunidades y pues compartimos y preparamos pues también trabajos comunitarios, pero después sí sentí, o sea, cómo dejar mi tierra, la gente, todo el trabajo que estaba haciendo y vengo a México, este, uno, mi emoción es conocer México, en segundo lugar, este, viajé en avión, para mí era un sueño, ¿verdad? Y ver la tierra desde arriba, eso también me emocionaba, pero este, yo llegué a los 28 años, vine sola, este, pues así que les digo, viví unos días en la, ahí por Nezahualcóyotl y después ya me trasladé a, al Estado de México, Santo Domingo de Guzmán, allá tengo gente muy bella, muy, muy hermosa, realmente la gente de ahí, muy sencilla, me, pues nos, nos, me recibió muy bien, compartí también y además trabajé con niños muy pequeños de cinco años, seis años, siete años y, y ahorita ya todos son papás, ¿será? Y, y cuando llegó, ¿quién la recibió? ¿Cómo fue ese primer contacto? Bueno, este, yo soy parte de una asociación y ciertamente, pues mi, mis, digamos, mis compañeras me recibieron y también con una de, con dos de ellas me fui a, al Estado de México y ahí también conocí a la gente, pues también que tenía su cofradía o su mayordomía, su fiscal, lo llaman ellos, fiscales. Ajá, los fiscales. Los fiscales. Y, ¿qué fue lo más difícil de acostumbrarse a ese cambio? Porque, bueno, para usted no fue tan complicado porque venía de un, de un pueblo indígena y llegó a un pueblo indígena, pero, ¿qué fue lo más difícil de, de ese cambio? Ya vimos, la, la parte buena es que llegó, la recibieron con los brazos abiertos, ya había una preparación importante en el pueblo, pero, ¿cuáles las dificultades? Bueno, yo creo que la mayor dificultad que se, que se experimente y que se vive en un pueblo realmente, en primer lugar, una extranjera no es fácil que venga, en primer lugar, por los papeles, por, o sea, no, es, es muy difícil, les puedo decir, igual me detuvieron en el aeropuerto, venía con mi traje, este, es la discriminación que muchas veces se experimenta, pero, este, bueno, en ese sentido siento yo la discriminación es, es muy fuerte, aquí, eso lo puedo decir así con franqueza, que es muy fuerte el racismo, la, o sea, el, sí, la, la discriminación y, y en ese sentido, pues uno lo va viendo, mientras estás con, con gente, o sea, muy sencilla, pues sí te lo aceptan, te aceptan, ¿verdad? Pero una vez que tú te traslades a otra, a otra clase de personas, ciertamente es muy difícil, ahí realmente uno tiene que mantenerse en ese sentido, yo, yo gracias a Dios realmente me he sentido muy bien conmigo misma y creo que esto es lo que a mí me ha ayudado, también por procesos que me, o sea, que, que, que he hecho, ¿verdad? Pero ciertamente es uno de las, de los modos de cómo te ve, o sea, de todos los gestos, así como hablamos nosotros, igualmente creo que todas las culturas, como indígena que somos muy observadoras en gestos, porque nosotros somos gestuales, desde nuestra mirada, desde nuestro modo, desde, este, pues ya, o sea, nos dijeron, ¿verdad? Ya nos dicen cómo nos están recibiendo, quién nos están viendo, este, y, entonces, y ciertamente uno, eso lo sufre internamente, ¿verdad? Este, igualmente a mí me pasó en una, y en una iglesia, ¿verdad? Este, voy a misa y aparte, aparte mi lugar, ¿verdad? Y llega una persona así, este, pues de clase alta, ¿no? Este, cuando yo, cuando encontré, pues estaba ahí tirado mi, mi, mi suéter, ¿no? Este, en el piso, porque realmente ella se dio cuenta quién estaba ahí, entonces, esas cosas, pues yo dije, bueno, este, pues qué se sienta, ¿no? Pero ciertamente eso te hace sentir también, bueno, este, pues no le tocaba en ese sentido. Entonces, o sea, como esas diferencias y luego, este, si no entiendes, igualmente el español, igualmente te rebaja, ¿no? Entonces, como gente indígena, ciertamente yo hablo el español, pero también sé que no lo hablo, digamos, correcto o muy bien. Entonces, eso también lo acepto, entonces, este, y muchas veces por eso, pues sí, también se siente la diferencia, ¿no? Entonces, eso, cuando llegó, ¿hablaba ya más o menos español o no? Hablaba español, yo aprendí el español a los 15 años, hablaba solo que sí, y aprendí porque llegué con otras personas de otra cultura, este, entonces tuve que aprender, porque ahí en el pueblo solo, este, y de hecho, el 90% de la región que, o sea, que abarcamos la cultura que, el 90% somos de monolincuas. Ahora podemos decir, porque ya se ha avanzado, ¿verdad? La educación igual, los universitarios, o sea, ya están obligados a hablar los dos idiomas, este, pero yo nada más hablaba mi idioma hasta los 15 años y de ahí aprendí el español. Y cuando llegó, ¿qué fue lo más complicado de aprender español? Cuando llegó, ¿dónde? Cuando, cuando empezó a aprender. Bueno, este, más bien, yo creo que lo he tomado así como la vida que realmente hace parte de todo, ¿no? Este, es como un chiste para mí ahora, ¿no? Pero ciertamente cuando empecé a enfrentarme con gente que no sabía español, ay, ¿quién me dijo? Y así hay cosas que se me vienen en la mente, ¿no? Entonces me da risa también, ¿no? Por ejemplo, un plato, yo no sabía, yo no sabía cómo decir un plato, este, porque nosotros llamamos cada cosa nuestro idioma, ¿verdad? Y la persona con a quien, con quien me relacionaba no me entendía que yo decía, quería un plato, ¿verdad? Este, bueno, yo creo que en 15 días realmente yo empecé a entender el español y esta persona que trabajaba en un hospital me llevaba a traducir a la tres, a las tres semanas, al mes que estaba ahí, bien dicho, mal dicho, pero la verdad, así aprendí el español. ¡Wow! ¡Qué increíble! Uno trata de aprender otra lengua y otro idioma y no, es complicadísimo porque tiene simplemente sobre todo en el caso de las lenguas indígenas, tiene otra filosofía, tiene una complejidad de pensamiento, más allá de que se traduzca una palabra por otra, conlleva todo un pensamiento, toda una filosofía. Bueno, pues ya casi llegamos al final de este programa, lamentablemente porque la verdad es que todavía tenemos muchísimo, tendríamos muchísimo que contar, pero como ya es un poco tradición, nos gustaría que nos dijera algunas frases básicas, por si algún día nos encontramos, sepamos al menos lo básico, cómo conducirnos, porque luego somos bien impropios y queremos traducirlo en nuestra, en nuestro pensamiento, pero vamos a empezar como con lo básico, cómo saludamos. Masala Yol. Masala Yol significa cómo está tu corazón, hay sabrosura en tu corazón, eso es el saludo, por eso decimos nosotros somos como el corazón y de hecho cuando decimos entramos al cerro, es entrar en el corazón, como en el vientre nuevamente de nuestra madre y allá escuchar el latido del corazón. Entonces igualmente cuando nos referimos a la divinidad, bueno, este, llegar al corazón del cielo y de la tierra, ¿no? Entonces en los quechíes, eso es como que nos identifica cómo está tu corazón, es abrir un diálogo, no solamente buenos días frío, ¿no? Este, cómo está tu corazón. Entonces, y contestamos, Sa, para decir, está contento mi corazón. Sal yol. Sal yol. Sal yol. Sal yol. Muy bien, para despedirnos. Para despedirnos, bueno, este, por ejemplo, la gente mayor dice, Dios se queda contigo. No, bueno, está más difícil de pronunciar, pero ahí se lo es loco de tarea. Ajá, o te quedas con bien, ¿no? Este, y la persona contesta, el bien te lleve a ti, y así, y así, ¿no? Este, bueno, ya se dan la mano, se dan el abrazo, lo que quiera, este, pues se van, ¿no? ¿Cómo se responde? Este, joa cuiquín. Joa cuiquín. Ok, muy bien. ¿Cómo damos las gracias. Bantiosh, Bantiosh, gracias. Así es así, así es la traducción, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa les gustaría saber? Por lo más importante, ¿no? Este, quiero una tortilla, quiero comida, este, tincuá, licuá. Tincuá, licuá. Tincuá, quiero. Cuá es tortilla. Ok. Tortilla, comida. Oh, es, tiene los dos significados, una tortilla en específico y comida en general. Este, se quem es comida. Ah, sí. Se quem. Ok, muy bien. No, pues, sí, no, necesitamos así como un curso completo de… Primero tendríamos que empezar con el pensamiento y ya que entendamos un poco, podríamos empezar con algo de vocabulario porque si no, no le vamos a dar mucho sentido. Esto nos pasa mucho con muchas de las lenguas indígenas, que primero tenemos que darnos una idea del pensamiento y luego ya entrarle a las palabras porque si no, no tiene lógica en nuestro español, a veces, corto en cuanto a las lenguas. Entonces, pues, le agradecemos mucho, muchísimo por estar aquí, por compartir. ¿Quiere dejar alguna conclusión ya para cerrar? Bueno, en sí, como este programa es para los jóvenes en sí, yo creo que la cultura o la religión, pues, no nos divide. Hay un escritor que dice, es Juan José Temayo, Juan José Temayo dice, la diversidad no amenaza la unidad. Entonces, para los jóvenes realmente es muy importante conocer la diversidad para que realmente aceptemos, nos acojamos y que lo vivamos, pues, y que también la esencia de nuestro ser no lo perdamos y a veces lo perdemos por muchas otras cosas que ahorita la cultura dominante o la cultura pasajera nos puede ofrecer, ¿verdad? Entonces, yo creo que es volver nuevamente a la esencia, a los valores, principios y que también, pues, tanto la danza como los cantos, como el… Bueno, muchos elementos debemos regresar, volver y recuperar sobre todo, no volver atrás porque la tecnología también son medios que debemos aprovechar hoy y eso nos ayuda para crecer. No, y bueno, vamos a invitarla de nuevo para que nos haga así como un vocabulario de al menos unas 100 palabras o algo para que empecemos a aprender porque sí, la verdad es que como dice, el abrirnos al pensamiento, el abrirnos a nuevas culturas, nos abre muchas puertas en el corazón, en el alma, en el pensamiento y nos acerca más a otras personas y a otras cosas que hay que descubrir. Bueno, pues, esto fue todo por esta semana y los esperamos en el próximo programa de Misty Ochiwa con otro invitado para compartir otra forma de pensar, otra filosofía y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.